0098-911-2122-4463 o el correo electrónico En España su primer visita a Cataluña tras la aplicación del artículo 155 el jefe del gobierno español Mariano Rajoy destacó la importancia de las elecciones del 21 de diciembre llamó a los catalanes a sacar el parlamento regional a los independentistas mientras tanto miles de personas exigieron la liberación de los exfuncionarios catalanes por supuesto que participaron en la declaración de independencia Donald Trump dijo creerle a Vladimir Putin sobre su inocencia en la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos pero después pues para evitar una crisis corrigió y dijo que también le crea los informes de los servicios de inteligencia de su país Muy a la Trump Buenos días Donald Trump Muy buenos días, ¿cómo está? Sacaron a mis niñas, no lo puedo creer Después del torneo que tuvieron Gran torneo En el partido de ida fue donde perdieron porque iban ganando 2-0, tuvieron varias y se confiaron y les dieron la vuelta 4-2 Y en el Estadio Azteca, que hay que destacar, 20 mil personas Increíble, era el récord a romper, ¿no? Era el objetivo, 20 mil personas 20 mil personas y las chavas de Guadalajara muy bien, ¿no? Se fueron adelante, el América reacciona con fuerza pero se le acaba el gas faltando unos minutos, logran el empate a 2 en la cancha del Estadio Azteca pero quedan fuera América y ahora va Guadalajara a enfrentar al Pachuca que se llevó un susto porque las de Tigres le metieron 3-0 en el de ida habían quedado 4-0 y la gran final Guadalajara contra Pachuca Así es el fútbol Así es el fútbol Enhorabuena por el torneo Y enhorabuena por las chivas, ¿no? Que no eran favoritas y se llevaron un gran, gran... Pues me hubiera gustado más decir enhorabuena por mis águilas pero es cierto, don Anselmo, a todas las niñas que están en la liga femenil, un aplauso Muchas, muchas felicidades Y también les voy a platicar, también vamos a platicar acerca del fútbol americano, y sí, es una mala noticia, perdieron sus propios Sí, caray, pues también la otra era una mala noticia, pero como locomotora, ¿eh? Me va a invitar el domingo a la Azteca Sí, don Anselmo Raiders contra Patriotas Ya arda 50, fila 1, ¿le parece a la boleta? No, porque no voy a ver, no voy a cantar Pero va a ver a Brady de cerquita y vale la pena, don Anselmo No, pero pues no nos tiene que caer bien Raiders contra Patriotas, próximo domingo, cancha del Estadio Azteca La banda de rock mexicano Tri celebra 49 años en trayectoria con el lanzamiento de su álbum número 50, y que lleva... Este nombre precisamente 50, en él abordan temas con problemáticas, críticas, sociales, denuncias, muy como su costumbre, como los sencillos y el gasolinazo, ¿y Trump? ¿Les suena? Si mi novia me dejó... No me consuelo ni amo, no me las pascas... Rockeros para arrancar la semana, señora del clima, ¿qué hora sale el sol este lunes? Buenos días. Así es, una buena dosis de rock para iniciar esta semana, Dani, con un nuevo amanecer, por supuesto, a las 6.43, una anochecer a las 17.57, la temperatura más baja de las últimas horas, y bueno, pues no son termómetros bajo cero, este mozo chica en Chihuahua, 2 grados, y la más calurosa, Choix, Sinaloa, con 40 grados Celsius en la Ciudad de México, hay 12 en estos momentos. Muchas gracias, Raquel. Muy buenos días, 5 de la mañana con 53 minutos, hoy sí es lunes, lunes 13 de noviembre del 2017, y es así como empezamos con los 40 minutitos de información que ustedes deben de saber, antes de salir de casa. Bienvenidos. Trágico final en un encuentro deportivo, le diré en unos minutitos de qué se trata, es el video del día, quédense con nosotros. Mientras tanto, arrancamos en Puente de Ixtla y en Morelos, donde gracias a una denuncia ciudadana, fueron detenidos cuatro presuntos integrantes del grupo criminal Los Rojos, en posesión de droga y un arma. Se trata de un adulto y tres menores que fueron puestos a disposición de las autoridades. Nos vamos al norte, a Chihuahua, donde policías estatales intensificaron los operativos de vigilancia en la región serrana, donde se ha incrementado la presencia de grupos armados, que se disputan las rutas para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. En los municipios de Valentín Gómez Farías, Madera, Guerrero y algunos más de la Sierra Tarahumara, más de 100 agentes estatales patrullan en coordinación con el Ejército. Un juez federal sentenció con más de 26 años de prisión a Abel Alfredo Torres Treviño, alias El Tigre, exlíder del cártel del Golfo, cuya detención en septiembre del 2009 en Matamoros provocó un ataque al Ejército con lanzacohetes antitanque. Está acusado de delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En la Ciudad de México fueron vinculados a proceso tres custodios que robaron la camioneta de valores que ellos mismos operaban, ¿se acuerdan? Se los presenté la semana pasada. Están acusados entonces de autorrobo en pandilla de más de... siéntese porque se va a asustar... 24 millones de pesos. Ya le decía, como aquí le platiqué, el 3 de noviembre denunciaron el robo, pero videos de seguridad mostraron que dos de ellos por lo menos metieron el botín en la cajuela de un taxi, unas fichitas, estos tipos. El diputado federal de Morena, Cuitláhuac García Jiménez, subió un accidente automovilístico sobre la carretera Poza Rica-Tuxpan. La camioneta en la que viajaban con otras tres personas volcó al poncharse una llanta. El legislador y excandidato, por cierto, a la gubernatura de Veracruz, además de sus acompañantes, increíblemente resultaron ilesos. Y la empresa Cabify reiniciará operaciones en Puebla después de que el Congreso Estatal aprobara un decreto de reforma que lo hace para diversas disposiciones de la ley del transporte. Dejó de dar servicio después de que el 8 de septiembre uno de sus choferes estuvo involucrado en el secuestro y asesinato, además de violación del estudiante Mara Castilla, de 19 años. La compañía señaló que tras la modificación a la ley, decidió pedir el registro para volver a operar. Bueno, iba lo que pasó en una boda que se celebraba en Tampico, allá en Tamaulipas. El uso de pirotecnia hizo que se incendiaran las cortinas en un salón del centro de convenciones y exposiciones de aquella ciudad. 450 invitados y 120 trabajadores tuvieron que desalojar rápidamente y eso logró que no hubiera heridos. La fiesta siguió en una terraza del mismo lugar. Vaya manera de comenzar el matrimonio. Y este es el video del día. Sucedió al terminar un juego de fútbol, de estos que llamamos llaneros, una cascarita pues, y sucedió un fresnillo allá en Zacatecas. Un aficionado grababa con su celular el festejo del equipo ganador, cuando de pronto la imagen se enfoca en una bronca que está ocurriendo a un lado de la celebración. Y ahí se gira por completo. Surgen golpes y patadas en esta riña en la que participan. ¿Quiénes? Bueno, tanto personas que estaban en el público como integrantes de dos equipos. Aparecen caminando los árbitros que observan los golpes, pero siguen su camino. Lo grave y lo que denunciamos aquí es que también hay niños muy cerquita de donde está la pelea. De pronto, de entre toda la gente, surgen dos hombres vestidos de playera negra, pantalón de mezclilla. Uno de ellos lleva gorra, el otro este pues, una especie de sombrero vaquero. Y sin decir palabra, le disparan varias veces a una de las personas que estaba en la pelea. Cae herido a la tierra, pero los agresores lo siguen baleando. Gente y jugadores se alejan de inmediato, mientras los niños que están muy cerca en la escena, pues lamentablemente observan a detalle todo lo que ocurre y después se van o se intentan ir. Los hombres armados se retiran caminando y exhibiendo sus armas como si nada, eh, tranquilamente se pierden entre las personas. La policía informó que fueron localizados cuatro casquillos calibre 9 milímetros y otros tres calibre 45. La víctima fue identificada como Gerardo N., de 38 años, y fue llevado todavía con vida a un hospital en un auto particular. Sin embargo, lamentablemente murió al recibir la atención médica. Un partido de fútbol, un festejo de un equipo, una pelea que se genera junto. Hasta el momento, bueno, se reprobaba por supuesto los hechos de violencia dentro de un evento deportivo, pero es pum, 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 como si nada en medio de familias, en medio de niños. Y así se van. Y nadie hizo nada. No pasó nada. Casi seis de la mañana de este lunes 13 de noviembre del 2017. Buenos días a quienes acaban de despertar. Yo soy Daniel Diturbide y esto es un resumen de lo que hoy es noticia. Continúan los trabajos por el sismo, pero mientras tanto, en información internacional, un terremoto de magnitud 7.3 que azotó la frontera entre Irán e Irak ha dejado más de 330 muertos y casi 4 mil heridos. Equipos de rescate buscan a posibles víctimas entre los escombros. El terremoto llegó a sentirse en la costa del mar Mediterráneo. En España, en su primera visita a Cataluña tras la aplicación del artículo 155, el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, destacó la importancia de las elecciones del 21 de diciembre y llamó a los catalanes a sacar del parlamento regional a los independentistas. Mientras tanto, miles de personas exigieron la liberación de los exfuncionarios que participaron en la declaración de independencia. La fiscalía de Morelos cateó la casa del rector de la Universidad del Estado, Alejandro Vera, para detenerlo junto con su esposa por presunto enriquecimiento ilícito. Después de que PRIistas lanzaron un grito homofóbico tras la aprobación del presupuesto de egresos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación pidió a los legisladores evitar reproducir prejuicios y estereotipos. A más tardar en la primera quincena de diciembre, precisamente el PRI y el Frente Ciudadano elegirán a su candidato a la presidencia para las elecciones del 2018. Tras reunirse con el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, anunció que por ahora permanecerá en su cargo. Y la Fundación Requefeller donó una importante cantidad de dinero para los trabajos de reconstrucción de nuestra ciudad tras los terremotos de septiembre. Te diré a cuánto asciende es el número del día. Y le platico sobre los precios máximos permitidos para cualquier punto del país, por supuesto me refiero a la gasolina. La Magna estará en 16 pesos con 78 centavos, la Premium en 18 con 53, y el diésel vuelve a subir, 17 pesos con 66 centavos por litro. Y la campanita que nos recuerda que hoy es lunes en el que se recolecta la basura inorgánica, reciclable y no reciclable. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué le pareció México? Es lo que le iba a decir. He de decir que me dio mucho gusto que usted por primera vez en la historia de la humanidad ganara una apuesta y le atinara un resultado. Sí, fue un buen empate, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien el equipo mexicano. Y el Chucky Lozano en otro nivel. Sí, está extraordinario. Vamos a ver si puede jugar hoy, porque hoy juega México contra Polonia. En el partido del viernes, muy bien ofensivamente, todavía se regalan cosas en línea defensiva, pero hay que valorar el resultado. Se regalan cosas, don Anselmo, se regala todo. Se regala todo, o sea, la defensa no. Héctor Moreno no está en su mejor forma. Porque no juega. Diego Reyes no juega su posición. Hay varias cosas, ¿no? Y el mismo Salcedo juega de lateral cuando él realmente es un central. En fin, pero yo creo que fue un gran resultado, grandes goles de este hombre que pasa por un momento extraordinario. Ojalá y tenga hoy minutos frente a la selección de Polonia, porque hoy jugamos frente a estos polacos que nos ganaron en el Mundial 78 y que también vinieron a inaugurar el estadio de la Corregidora en Querétaro y ganamos 5-1 en aquel partido con aquel golazo de Tomás Boy. ¿Quién no lo recuerda? Bendito sea el recuerdo. Bueno, y también le platico de los que ya están en la Copa del Mundo, Suiza y Croacia el día de ayer. Hoy hay un partido de estos. Ay, trepidante. El equipo italiano contra Suecia. Qué nervio, don Anselmo. Qué duro, ¿no? Qué duro. Oiga, don Anselmo, tiró usted del acta de nacimiento, como diría la señora. Sí, yo lo presumo por todos lados. Qué bueno, don Anselmo. Y todavía me acuerdo, ¿eh? Me parece muy bien. Oiga, hablando de la selección, el Chicharito se lesionó y no va a jugar, ¿no? Sí, no juega el Chicharito, no juega Héctor Herrera y por ahí hay otros lesionados. Pero bueno, hay gente con que encarar a Polonia que también va a tener muchas bajas. Robert Lewandowski no va a jugar. Ah, bueno. Bendito sea el señor. Con permiso, ¿eh? Gracias, don Anselmo. Hay que medirse ante los grandes, don Anselmo, por favor. Y musiquita rockera para arrancar esta semana y es que la banda mexicana El Trin celebra 49 años de trayectoria con el lanzamiento de su álbum número 50. Es decir, ¿más álbumes? ¿Qué años? Y este lleva ese mismo nombre, precisamente. 50. En él abordan temas como siempre lo hacen. Como problemáticas políticas, sociales, denuncias. Sencillos que se llaman, imagínense, El Gasolinazo y Trump. Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Adelantito en el estado del tiempo, señora del clima. Buenos días. Buenos días, Dani. En estos momentos 12 grados en la ciudad de México. 66% de humedad. Sin lluvias durante los próximos tres días. Hoy muy soleados hasta los 24. Martes de periodos de sol y nubes. Eso sí, la temperatura mínima más fría. Pues vamos a amanecer a 9 y el miércoles a 8 grados. En la ciudad de Guadalajara, bueno, pues temperaturas de 27 a 28 grados. El cielo se va a presentar muy despejado para ustedes durante los próximos tres días. Y en la ciudad de Monterrey, hoy si carguen con el paraguas, no está descartada la probabilidad de lluvia. La temperatura templada, 24 grados. Los amaneceres en la ciudad de Monterrey, hoy y mañana, 17 grados. El miércoles van a tener mucho sol a lo largo del día, con una mínima de 15. Y los termómetros van a subir hoy de 24. Y el miércoles se van hasta los 27 grados. Muchas gracias, Raquel. Reporte de madrugada, vuelta por las calles de la Ciudad de México. Contigo, Guillermo Segura, para que nos platiques cómo arranca esta semana en la capital y la zona metropolitana. Buenos días, Memo. Dani, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo, como siempre, con gusto. Inicia la actividad en las calles de la Ciudad de México. En este momento, aún tranquila. Así transcurrió la madrugada. Los servicios de emergencia únicamente tuvieron que atender, entre las cosas más importantes, una volcadura de una camioneta. Esto sobre el circuito Río Consulado. Esta iba con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En una curva, el conductor perdió el control de esta y salió de los carriles centrales para terminar en los carriles laterales. Cayó de una altura de dos metros aproximadamente. Afortunadamente, no hay personas lesionadas en este accidente. Pero los que no detienen su actividad son los llamados pepenadores. Ellos inician su jornada principalmente durante la madrugada y recorren las calles de la ciudad en busca de desperdicio. Ellos viven literalmente de la basura. Normalmente se mueven en las zonas de mucho comercio, como es el primer cuadro de la Ciudad de México. Y dicen que prefieren trabajar de madrugada porque hay menos personas. Pero tienen que llegar antes que los camiones de basura. Pues estos podrían ganarles parte del material de su venta. También aseguran que con la nueva disposición de la regulación de la basura, pues su trabajo se ha visto mermado, que se exponen a infecciones. Pero también han tenido sorpresas agradables y algunas muy, muy agradables, como encontrarse dinero o joyas. Pues viven así literalmente de madrugada y de la basura. Así las cosas en las calles de la Ciudad de México durante esta madrugada, Dani. Gracias, Memo. Más adelante volvemos contigo de ser necesario. Buenos días. Pausa la primera que, como siempre, rapidísima. Al regresar, México tiene un pésimo lugar a nivel internacional en esperanza de vida. Una de las principales causas, nuestra mala alimentación. En casas de cambio del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el dólar se compró el domingo en promedio en 18 pesos con 24 centavos, mientras que a la venta su precio fue de 19 con 15. Entre tanto, el euro se compró en 21 con 90, mientras que la venta se ofreció en 22 con 45. Regresamos y platíquenos, señora del clima. ¿Dónde usan mucha y dónde poca ropa para arrancar esta semana? Buenos días, Raquel. Dani, pues mucha ropa en el norte del país. Llega nuevo frente frío a la República Mexicana. Aquí lo podemos ver en la imagen de satélite. Este frente frío va a estar dejando algunas lluvias hacia la zona. De Nuevo León y de Tamaulipas, impulsado por una masa de aire frío, provocando norte, es decir, rechas ventosas en la zona del Golfo de México. Con lluvias en la ciudad de Monterrey, descenso de temperatura. Ciudad Victoria con 27, Juárez hoy a los 23, Chihuahua 25, Hermosillo caluroso. Al igual que La Paz y Los Cabos, Tijuana una máxima de 23. Y en Mexicali los termómetros van a llegar a los 29 grados. Condiciones secas en el centro del país para San Luis Potosí, Querétaro nublados parciales, Pachucalgo fresco, Tlaxcala 20, Puebla con 22. La ciudad de México una máxima de 24 grados. Condiciones secas en Guanajuato y en Guadalajara. En Guadalajara hoy alcanzarán los 28 grados. El sur del país, el sur de Veracruz justamente, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo a la espera de precipitaciones. Así que va a llover en Tapachula con 31, nublados parciales en Ixtapa y en Cuernavaca. Y tiempo lluvioso hacia la zona de Mérida, Campeche, el puerto de Veracruz. De nueva cuenta, esperen un evento norte. Y va a llover también en Quintana Roo por un canal de bajas presiones en Cancún, Cozumel y Chetumalda. Muchas gracias, Raquel. Continuamos porque en Morelos un juez giró una orden de aprehensión contra el rector de la Universidad Autónoma de ese estado. Alejandro Vera Jiménez y su esposa, María Elena Ávila, están acusados de enriquecimiento ilícito. El sábado catearon su casa en el municipio de Emiliano Zapata, pero no lo encontraron. Y se tramitó un amparo para impedir su detención. La semana pasada denunció hostigamiento en su contra por parte del gobierno de Morelos. En otras cosas fue detenido en San José del Cabo, allá en Baja California Sur, Oscar Gómez Sierra, a quien le dicen el negro. Es quien, como aquí le mostré en un video, mató a Alfredo Israel Hernández dentro del bar Ático de Cuernavaca el 29 de septiembre por defender a una mujer. Oscar Gómez Sierra será procesado en Morelos. Aquí en la Ciudad de México, el conductor de un auto de lujo atropelló a seis mujeres y un hombre en un tianguis de Gustavo Amadero y después huyó. Según testigos, circulaba exceso de velocidad. Las víctimas presentan golpes, quemaduras y dos de ellas fracturas. La policía busca al responsable. Por cierto, familiares de los cuatro fallecidos en el accidente del BMW ocurrido en marzo sobre Paseo de la Reforma, llevarán a juicio oral al conductor Carlos Salomón Villuendas tras rechazar la solicitud de apegarse a un procedimiento abreviado. Los abogados de las víctimas dijeron que conocieron la propuesta del Ministerio Público solo 20 minutos antes de la audiencia, por lo que de plano no la aceptaron. Y vea qué cifras estas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que usted y yo conocemos como OCDE, publicó un informe sobre el panorama de salud 2017, en el que destaca la esperanza de vida entre los 35 países miembros. Y México, México está en uno de los últimos tres lugares en esta lista, con 75 años en pleno 2017, solo arriba de Letonia y Lituania. Y desde el año 2000 es junto a Letonia precisamente el país donde menos ha crecido la esperanza de vida. Estamos estancados pues. Las razones, dice el propio documento que se llama Diversos comportamientos nocivos para la salud, son una mala alimentación, que usted lo sabe, provoca sobrepeso y obesidad. Dos, una alta mortalidad infantil. Fíjese, por cada mil nacimientos hay 12.5% de muertes, mientras que la media de la OCDE es de 3.9. 12.5% frente a 3.9% en mortalidad infantil. Y también los altos índices de diabetes y está relacionado plenamente con el punto 1. Hay 15.8% de enfermos contra la media de la OCDE, que es 7%, otra vez 15.8% frente al 7% en la diabetes. Una enfermedad y una palabra que siempre ha estado en nuestro país. Uno de los principales factores después de la diabetes, pues es, ya le decía el sobrepeso, que afecta al 72.5% de los adultos, porcentaje más alto incluso de los Estados Unidos, que tiene el 70.1%. La diferencia es muy alta respecto, por ejemplo, a Corea del Sur, que tiene 33.3% y ni se diga Japón, 23.8%, imagínese, 23.1% frente a nuestro país con 72.5% en lo que se refiere a sobrepeso. Además, en nuestro país la cobertura sanitaria alcanza al 92.3% de la población, cuando en al menos 20 de los países de la OCDE es del 100%. Todo el mundo tiene servicio médico. Y el gasto sanitario es de 1.080 dólares por habitante, mientras la media de la OCDE es de 4.000. Esto significa 5.8% del PIB contra el 9% de la media en el mundo. Y más todavía si se compara con el 17.2% de los Estados Unidos. ¿Y sabe qué es todavía, sí, todavía más inquietante? Que en nuestro país la mayor parte de este gasto no viene de los gobiernos, sino de los bolsillos de las personas. ¡Arrancamos con esta tercera carrera nacional moviendo a México por su salud! Pues así arrancó en el marco de la tercera carrera moviendo a México por su salud. El secretario del sector, José Narro, reconoció un incremento de los casos precisamente de obesidad y de diabetes. Destacó que en solo un año hubo 7.000 muertes adicionales derivadas de la diabetes. Pasaron de 98.500 a más de 105.500. Anunció que se redoblarán esfuerzos para combatir estos padecimientos, pero también llamó a la población a moverse, a hacer ejercicio. Y cada vez falta menos, 229 días para el 1 de julio del 2018. Es por eso que le platico que el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, dijo que a más tardar el 14 de diciembre quedará listo el proceso interno del partido para iniciar las precampañas rumbo a las elecciones. Afirmó que el Frente Ciudadano por México no es competencia y que el verdadero reto es terminar con el populismo. Que Ricardo Anaya también anunció que en la segunda quincena de diciembre iniciará el proceso para elegir al candidato del Frente Amplio Democrático, que usted lo sabe, integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el candidato a la presidencia, por supuesto. El 13 de diciembre vence el plazo para presentar el convenio de coalición y de ahí iniciará el proceso de selección. Y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación llamó a los diputados federales que en el ejercicio de sus funciones eviten expresiones como las surgidas durante la aprobación del presupuesto de egresos. Ese día lanzaron un grito considerado como homofóbico, el del estadio, pues, el que todos conocemos y nadie quiere hacer y todos hacen. La CONAPRED consideró grave que esta expresión se usa en el Congreso de la Unión, que debe ser un espacio, pues más que ninguno, incluidos. Y en Vietnam, al finalizar su participación en la reunión anual de la APEC, el presidente Enrique Peña Nieto defendió las ventajas del libre comercio y la integración económica. Los países que han optado por la apertura o el libre comercio han logrado a su interior mayor competitividad, mayores oportunidades para su población, generación de empleo y, sobre todo, la promoción de innovación para poder competir en esta economía global. se avanzó en términos de acuerdo para la proyección que tendrá hacia adelante la negociación del TPP-11, que está en ruta, que solo deja algunos capítulos todavía por cerrar, pero que hubo el acuerdo para poder seguir adelante en este tema. Y precisamente tras los sismos, por lo menos 100 negocios en la zona rosa de la Ciudad de México han tenido una pérdida de 53 millones de pesos por el cierre de calles. Demandaron que se agilice la demolición del edificio Génova 33 para que pueda ser reabierta la zona. Y donde ya inició la demolición fue en el edificio de ocho pisos, ubicado en Sonora 149, en la colonia Condesa, cuyo quinto piso se desplomó con el sismo. Se prevé que los trabajos duren aproximadamente 100 días. Y antes, antes permitieron el retiro de pertenencias inmobiliario de departamentos y oficinas con mucho cuidado, muy poquitas cosas y en muy, muy, muy poquito tiempo. Por cierto, el comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, afirmó que el gobierno capitalino será responsable de la remoción de escombros, apuntalamiento y reforzamiento de los tres edificios del condominio de Emiliano Zapata 252, esto en Benito Juárez. Los vecinos dijeron sentirse satisfechos con el anuncio. Y un juez emitió una orden de aprehensión contra José Apolinar Torales Iniesta. ¿Quién es? Es el director responsable de obra que supervisó las adecuaciones hechas al trágico colegio Enrique Rebsamen y es también quien autorizó el funcionamiento de la escuela, donde, como ya lo sabe, murieron 26 personas. Está acusado de homicidio culposo y responsabilidad de directores responsables de obra. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que se han destinado 117 millones 593 mil 500 pesos para créditos a los afectados por el sismo. Destacó que hasta el momento han sido revisadas 371 mil viviendas. Además, señaló que la consejería jurídica ya tiene autorizadas 11 nuevas demoliciones de edificios que sufrieron daños graves. Seis de la mañana con 20 minutos. Llegó el momento de ver cuál es el número del día. 750 mil y hablando de eso, fue esa cantidad de dólares, casi 14 millones de pesos, la que donó la Fundación Requefeller a la Ciudad de México para contribuir a los trabajos de reconstrucción. Esto es parte del programa 100 ciudades resilientes. Y vaya que somos una ciudad resiliente que apoya distintas entidades precisamente a recuperarse ante desafíos sociales, económicos y físicos. 500 mil dólares llegarán en dinero y 250 mil en servicios pro bono, recursos que se distribuirán entre noviembre de este año, es decir, ya, y octubre del próximo. Pausa la segunda, que también y como siempre rapidísima, al regresar toda la actividad deportiva, Jugo México el viernes y Juega México hoy. ¡Buenos días! ¡Cómo le va, Jugo Cerdona! La invito a ver el Partido de México hoy. ¿Por qué no me habla y me discute como me estaba discutiendo afuera del aire? Una y cuarto de la tarde, a través del Canal 5, la invitación para que vea el Partido México-Polonia. Listo, ahí voy a estar. Ya sabe que yo disfruto todos los partidos. Sí, sí, sí. Le gusta el fútbol y hablar de fútbol y discutir de fútbol como buena mujer. Bueno, vámonos, vámonos con la Selección Nacional. Estamos viendo el partido del viernes, en donde México empata a tres. Ahí están los goles de Hazard, Lukaku en dos ocasiones, el Chucky en dos ocasiones, guardado de penal, en fin. El equipo mexicano hizo un buen partido. Hoy va a encontrar la Selección de Polonia. Las bajas de Edson, también está fuera Giovanni, está fuera el Chicharito y Héctor Herrera. No van a jugar el día de hoy. Va a haber muchos cambios en cuanto a la Selección Nacional mexicana. Seguramente vamos a ver a Oribe. Aquí el hombre sensación, el hombre del momento, que es Irving Lozano. ¡Qué golazo hace! Y estuvo México a punto de darse un gran resultado. Y estuvo a punto de hacer un tercero, ¿eh? Un tercero. Que hubiera una jugada mejor además. Sí, Courtois se queda con la frita y México empata a tres. Bueno, Suiza está ya en la Copa del Mundo. Empató a cero. Había ganado en el partido de ida uno por cero. Suiza es ya mundialista, como también Croacia, que consiguió su pase al Mundial después de empatar sin goles en su visita contra el equipo de Grecia. Cuatro por uno. Habían ganado en el partido de ida. Cero por cero en el de vuelta. En la Liga Femenil, América y Chivas empatan a dos. El global, Guadalajara, seis por cuatro. Gran entrada en el Estadio Azteca. Dos por dos, América queda eliminado. Había sido el mejor equipo de la Liga. Bien, muy bien las niñas, don Anselmo, que ya lo habíamos dicho. Muy bien los aficionados que cumplieron con esta cuota. Y muy bien las televisoras. También que le dan espacio a este evento. Y por otro lado, también Pachuca es el semifinalista. Con tres pases de Tom Brady, los patriotas de Nueva Inglaterra vencieron a los Broncos de Denver. 41 a 16, les pasaron por encima el próximo domingo. Raiders Patriota, tres de la tarde, a través de Televisa Deportes. ¿Cómo disfruta darme malas noticias? Pero es que se le ve en la cara, se le ilumina. No, ni he perdido los desfines. No tengo yo como... Por eso yo no le voy a platicar de deportes curiosos, como siempre lo hago ahorita. Le voy a platicar de cine. Y es que el gran Alejandro González Iñárritu recibió un Oscar honorífico por su instalación de realidad virtual titulada Carne y Arena. Que como aquí le he platicado ya, pone al espectador en los zapatos de migrantes mientras intentan cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Dicen los críticos que esta pieza queda en la historia como un hito de la producción audiovisual. Vale muchísimo la pena, Centro Cultural Tlatelolco y este Oscar honorífico que muy pocas veces en la historia de la academia se ha dado. Seis de la mañana con 28 minutos, como siempre le cuento en resumen, que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación llamó a los legisladores federales a evitar el grito homofóbico como lo hicieron durante la aprobación del presupuesto de egresos. No se permite en el estadio, mucho menos en el Congreso. El PRI y el Frente Ciudadano elegirán a su candidato a la presidencia para las elecciones del 2018 a más tardar en la primera quincena de diciembre. Y la Fundación Rockefeller donó alrededor de 14 millones de pesos para la reconstrucción de la Ciudad de México después de los sismos. Más de 330 muertos y cerca de 4 mil heridos. Ha dejado un terremoto de 100.3 grados en la frontera entre Irán e Irak. La población iraní es la más afectada. Rescatistas buscan a víctimas entre los escopros. Y el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, estuvo en Cataluña tras la intervención de la región en su declaración de independencia. Dijo que las elecciones del 21 de diciembre son una oportunidad única para volver a la normalidad democrática. En tanto, decenas de miles de personas otra vez protestaron en Barcelona, esta vez para exigir la libertad de los líderes independentistas encarcelados. ¿Y qué tenemos que saber este lunes antes de salir de casa? Que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, da detalles acerca de la NFL México, que se juega el próximo domingo. Y el Fan Fest, que será en el Zócalo también. La reina Leticia de España visita México para participar en la cumbre mundial de líderes contra el cáncer. Estos son los precios de los combustibles. Hoy nos circulan los autos con engomado amarillo. Y la campanita que nos recuerda que hoy es lunes en el que se recolecta la basura inorgánica reciclable y no reciclable. Listo, 6 de la mañana con 29 minutos. Tenemos toda la información. Ahora toca, como siempre, despertar con Loreto. Gracias, buen día y buen arranque de semana.